La División de Cultura de la UNAM informó que murió el escritor y poeta mexicano Javier Raya, quien con sus obras escritas y traducidas a otros idiomas, deja un gran legado entre los intelectuales nacionales, quienes rendirán tributo al artista con sus libros y poemas que dejó para la posteridad, con apenas 37 años de vida. El también traductor Javier Raya murió y hace que las fibras más sensibles del medio de los escritores mexicanos se solidarice con su familia, que siempre nos viva la poesía de Javier Raya. Todo el amor a su familia, señaló la escritora mexicana Brenda Navarro. Por su parte, el poeta Román Luján expresó, Qué terrible enterarse de tu muerte. Querido Javier Raya, gracias por haber sido mi amigo. La muerte de un hombre es una tragedia y la de millones, estadística. Disentimientos de la nación fue su obra cumbre, por lo que el escritor y poeta mexicano será bien recordado por las nuevas generaciones que comparten punto de vista con un feroz crítico del sistema como lo fue Javier Raya. Se identifica con la cultura YEC de los Millenials por sus constantes analogías sobre la vida comparada con el mundo de los Pokémon. Javier Raya nació en la Ciudad de México en 1985 y fue parte de una generación de grandes letristas, por lo que el escritor y poeta mexicano era bien respaldado por la comunidad. Su libro de poemas, Aljaraca, fue publicado por ediciones Punto de Partida Unam en 2018 y fue una de sus obras más reconocidas en los últimos años. Aunque no se sabe a ciencia cierta la causa por la cual murió, esta noticia tomó por sorpresa al público intelectual mexicano, quienes probablemente no se esperaban esta noticia del sensible fallecimiento de Javier Raya, con apenas 37 años y una reconocida trayectoria.